Hoy hablaremos de nuestro principal escritor. Cuesta trabajo decirlo, porque México es un país que tiene escritores tan importantes. Y porque en el caso de Juan Rulfo, si nosotros comparamos la cantidad de obras que él publica con la de otros importantes autores, pues podríamos pensar que la de Rulfo es, pues ciertamente, si tú comparas los 30, 40 volúmenes de Carlos Fuentes o de Martín Luis Guzmán o de todos ellos, Rulfo nos deja esencialmente dos libros. Y nos deja también fotografías. Y uno pudiera decir que la fuerza de la obra de Rulfo no es, no es cuantitativa, no es la cantidad de obras que él nos deja, sino la enorme calidad de las mismas. O sea, Rulfo no se permitió nunca dejar algo que no fuera absolutamente extraordinario. Debe haber sido una vida dura, una vida en donde él fue el juez más exigente consigo mismo. Pero, pues el valor de la obra de Rulfo ahí está. Y quizá en su concisión hay parte de su grandeza. Rulfo es uno de los pocos escritores en el mundo que nosotros podemos leer de un tirón. O sea, ¿de quién más podemos decir eso? Quizá de Kafka. Pero nosotros podemos sentarnos y podemos leer casi de manera continua El Llano en Llamas y Pedro Páramo y podemos obtener de esta lectura una visión profundísima de México. Este libro de cuentos, El Llano en Llamas y esta novela, Pedro Páramo Síntesis perfectas, admirables La vida de Juan Rulfo pues es una vida dramática y es una vida dramática en el sentido absoluto del término. Hace poco estaba yo hablando de la infancia del escritor norteamericano Scott Fitzgerald cuyo padre o sea, el drama de la vida de Fitzgerald es que al padre lo corren del trabajo y entonces un día llega el padre sin empleo Bueno, ese es el caso de Fitzgerald En el caso de Rulfo al padre lo matan, lo asesinan o traen muertos Esa es quizá también la diferencia entre México y otros países o sea, en México todo es más intenso todo tiene otro nivel o sea, no podemos comparar la vida en México en su intensidad en su polaridad en donde las cosas ocurren de una forma mucho más intensa Juan Rulfo nace en Sayula un 16 de mayo de 1914 aquí vemos la casa en donde él nace y aquí vemos a su familia y pues el asesinato del padre de Rulfo pues qué les puedo decir o sea, yo yo recuerdo de mi infancia en Pichucalco y recuerdo una ocasión cuando mataron a una persona y trajeron al cuerpo lleno de tiros a donde estábamos nosotros y era un extraño imagínense el recibir a tu padre asesinado de una forma brutal porque ni siquiera lo dice lo dice Rulfo diría mi padre era bueno y creía en la vida lo mataron un amanecer nos dijeron su padre ha muerto en esa hora del despertar cuando no duelen las cosas cuando nacen los niños cuando matan a los condenados a muerte yo soñaba que tenía un venado en mis brazos un venado dormido pequeño como un pájaro sin alas tibio como un corazón quieto y palpitante pero adormecido ya son las 3 de la mañana y hemos traído a tu padre levántate tu padre está aquí tendido y mi llanto se hizo agua como la sangre y cuando oía el lejano llanto de mi madre mi sangre se hizo como el agua imagínense imagínense ustedes el niño con con el padre asesinado y la tragedia sigue o sea al año al año exactamente muere el abuelo de tristeza el mismo Rulfo diría es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta la cosa de donde queremos enraizarnos está muerta y pues la vida de Juan es muy difícil porque además de la muerte del padre del asesinato del padre está también la guerra la guerra cristera Plutarco Elias Calles pretende limitar a la iglesia católica quiere quiere hacer una estilo inglés una iglesia apostólica mexicana y entonces esto desencadena la guerra cristera la guerra cristera pues se desarrolla principalmente en Jalisco y en estos estados cercanos a a donde vivía Juan entonces Calles expulsa a 202 sacerdotes cierra 83 oratorios 83 conventos y pues la guerra cunde en Colima en Jalisco en Michoacán en Nayarit en Guanajuato y es una guerra pues desproporcionada porque pues las fuerzas cristeras nunca podrán equipararse a las fuerzas del gobierno es también una guerra impulsada por mujeres son las mujeres las que estimulan a los hombres a morir por Cristo Rey entonces pues a Juan Rulfo le toca crecer en este en este ambiente ¿no? y incluso en la casa de Rulfo pues se se esconde uno de los sacerdotes que trae todos los libros que habían sido censurados y entonces a al niño le toca leer toda esta literatura que se vuelve algo muy importante también muere la madre fíjense muere la madre y entonces a a Rulfo lo meten en un orfanato y es muy conmovedor cuando le uno las cartas que le dirige Juan Rulfo a su madre muerta él le dice madre te escribo desde aquí desde la tierra y quiero platicarte lo que ha pasado desde que te fuiste o sea la la soledad de Juan Rulfo es algo conmovedor Juan diría que en el orfanato lo único que había aprendido era a a deprimirse en 1929 finalmente la guerra cristera termina pero en esta guerra mueren 250 mil personas y de hecho pues la familia de Rulfo es muy religiosa están muy conectados con la iglesia él en algún momento trata de ingresar al seminario es algo que trataría de ocultar en su biografía y pues se va a vivir con con la abuela y desde muy joven se aficiona a la fotografía y al alpinismo y entonces este pues nos deja estos bellísimos testimonios todas estas son fotos de Rulfo también consigue un se hace de un tocadiscos y y se vuelve un melómano él escucha a Vivaldi a Gabrieli a Schubert a Schumann desde luego a a Beethoven y a muchos otros compositores compositores de tipo barroco también es un lector voraz lee mucha literatura nórdica escritores como Nutt Hansen como Rilke rusos como Dostoyevsky Tolstoy Pushkin Chekhov y desde luego a Rilke a Dostoyevsky y a los cronistas primeros de lo que hoy es México a Bartolomé de las Casas a en fin los primeros cronistas de la conquista y con este bagaje él pues se va a la Ciudad de México donde tiene un tío el coronel David Pérez Rulfo que lo ayuda es un hombre que está bien conectado en el gobierno y tiene una casa en el molino el molino del rey entonces el parque de Chapultepec pues es su gran jardín estudia en San Ildefonso y tiene maestros como Alfonso Caso como Lombardo Toledano como Jiménez Rueda como Justino Fernández que le dan clases de arte pero él agrega a las clases la fotografía entonces cuando le están hablando de la arquitectura y del arte prehispánico Rulfo está retratando estas mismas imágenes o sea hay una conexión entre lo literario lo histórico y lo visual ya muy importante o sea toda esta posibilidad de de ver ¿no? de ver el entorno de ver la arquitectura sacra la arquitectura prehispánica de poder entender las cosas y consigue un trabajo modesto es burócrata o sea esta idea actual de un escritor que se sostiene únicamente como escritor es algo relativamente nuevo que pues es muy raro sobre todo en América Latina la mayor parte de los escritores en México y en América Latina pues para poder vivir han tenido que tener otras carreras ¿no? en el caso de Rulfo pues él tiene que trabajar toda la vida además de su labor como escritor como literato y consigue un trabajo en una oficina de migración de gobernación el coronel tío de él está de alguna forma relacionado con el presidente Manuel Ávila Camacho tiene más o menos cierta cierta conexión allí y un día está el trabajo y está escribiendo pues alguna un trabajo personal no no de no de la oficina y tiene un jefe que se llama Efren Hernández entonces el señor ve que está escribiendo algo y le pregunta ¿qué hace? y le quita el documento y Rulfo le preocupa piensa que lo va a se le va a llamar la atención pero resulta que este señor Efren Hernández también es escritor y lee lo que está escribiendo Rulfo y le dice es muy malo pero déjeme ver aquí entonces le empieza a aconsejar y le empieza a guiar y le empieza a decir mira quítela aquí agrégale estas esta esta observación que hace Efren Hernández es muy importante para Rulfo porque es la primera vez que alguien se fija en él como escritor y no solamente eso sino que lo lo corrige lo ayuda e incluso empieza a publicarle algunos de sus cuentos Efren Hernández está vinculado es uno de los de los de las autoridades de la revista América y le publica un cuento le publica la vida no es muy seria en sus cosas que es es una historia muy conmovedora todos los cuentos de Rulfo no saben cómo se los recomiendo amigos no saben cómo quisiera que todos ustedes nos leyeran y los conocieran este por ejemplo es la historia de una muchacha que va a tener un bebé y entonces son todos sus diálogos con el bebito que trae en el estómago y entonces le acerca un pajarito para que el bebé pueda oír al pajarito entonces todo el diálogo de la madre con el seto y luego ella tiene un accidente y pierde el pero son son cuentos tan humanos tan bellos tan distintos a lo que estamos acostumbrados y al mismo tiempo tan profundo a qué puede ser más bello que la relación de una madre con su hijo antes de nacer en el trabajo este que tiene Rulfo pues tiene que estarse moviendo lo mandan a a Guadalajara y pues es la época de la de la Segunda Guerra Mundial y pues a él le toca hacer inspecciones de los barcos procesar detienen ahí algunos algunos este tripulantes de una embarcación alemana a él le toca averiguar en fin está haciendo todo este trabajo en migración y conoce a otro escritor mexicano Juan José Arriola y Juan José Arriola le publica en la revista Pan nos han dado la tierra este o sea cada cuento de Rulfo que les puedo decir o sea en este caso fíjense es la historia de unos campesinos en donde pues llegan estos oficiales del gobierno y les dan este territorio enorme pero es un territorio completamente seco no se puede hacer nada con esta tierra pero les han dado la tierra con esta forma demagógica que tenemos que tenemos en México los políticos hacen fíjense dice en este cuento dice cae una gota de agua grande gorda haciendo un agujero en la tierra y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y desaparece la sed o sea es un territorio absolutamente inerte y esa es la tierra y empieza a publicar tanto en la revista Pan vinculada con Juan Rulfo como en la revista América vinculada con Efraín Hernández así hace Macario y Macario es otra realidad que Macario o sea nunca nos explica demasiado pero es una persona que tiene algún problema de tipo mental o sea parece como tiene como cierto retraso mental y va describiendo la historia y es como si ustedes estuvieran en la vivencia de Macario y Macario nos habla de la tía de la nana que es una muchacha con la que tiene cierto atractivo erótico pero no tiene la posibilidad de entender el atractivo erótico simplemente lo siente y después habla de pues de cómo siempre tiene hambre y cómo pues lo lo llevan a la iglesia y en fin es todo este mundo visto desde su perspectiva no hay ningún otro escritor en México del que se hayan hecho tantas películas como de Juan Rulfo incluso es uno de los escritores que más películas ha inspirado en el mundo hay más películas inspiradas en cuentos y relatos de Rulfo que de Stephen King por ejemplo y no todas son muy conocidas o sea hice toda una investigación sobre las diferentes películas sobre Rulfo y quiero mostrarles algunas de las cosas que son menos conocidas esta es de un director Joel Navarro sobre Macario este niñito y su discapacidad y su relación con el mundo veamos muchas veces he comido flores de obelisco para entretener el hambre y la leche de Felipa era de ese sabor solo que a mí me gustaba más porque al mismo tiempo que me pasaba los tragos Felipa me hacía cosquillas por todas partes luego sucedía que casi siempre se quedaba dormida junto a mí hasta la madrugada y eso me servía de mucho porque yo no me apuraba del frío ni de ningún miedo a condenarme en el infierno si me moría yo solo allí en alguna noche a veces no le tengo miedo al infierno pero a veces sí luego me gusta darme mis buenos sustos con eso de que me voy al infierno cualquier día de estos por tener la cabeza tan dura y por gustarme dar de cabezazos contra lo primero que encuentro pero viene Felipe y me espanta mis miedos y me ataja el miedo y sé que tengo de morir y por un ratito hasta se me olvida precioso precioso ¿no? es otro nivel cuando uno entra Rulfo al universo de Juan Rulfo es como como entrar al México profundo al México más intenso es algo incomparable Juan Rulfo conoce a una muchacha bellísima llamada Clara Aparicio en 1941 entonces la ella le dice que lo espere que la espere tres años yo creo que hoy en día si alguien nos dice que la esperemos o lo esperemos tres años pues posiblemente no lo logro pero vean vean la respuesta que le da Rulfo le dice y dijiste tres años como si fuera tan larga la esperanza con todo tres años no son nada no son nada para los muertos ni para los que han asesinado lo que aman tres años son Clara como querer cortar con nuestras manos un hilito de agua hoy que vine de ti sostenido a tu sombra me puse a mirar mi soledad y la encontré más sola carta de amor esa ¿no? tres años y consiguió un trabajo en 1947 en la Good Year Euskadi que es una compañía que hace hace vacía ¿no? llantas y entonces es una época en que le toca pues conocer todo el país viaja a todas partes y trabaja durante la semana y en los fines de semana con su amigo Efraín Hernández pues escala nace en alpinismo toma fotos escribe uno de los mejores años de su vida en 47 también publicaría es que somos muy pobres y el cuento o sea la lógica de este cuento es completamente diferente a los valores que podría tener una persona de clase media o sea porque aquí el nudo dramático del cuento es que este padre tiene esta hija muy bella a la que le regala una vaca es una preciosa vaca y entonces hay un accidente y el río se lleva a la vaquita y entonces ahora él está muy preocupado porque el tener esta vaca era la esperanza de la familia porque pensaba el padre con una vaca mi hija se va a poder casar con alguien que la vaca es como el adote de la muchacha pero ahora que no tiene esta vaca le preocupa enormemente que a lo mejor a su hijita Tacha le pase lo mismo que a sus hermanas mayores que es que se dedican a la prostitución por hambre entonces tiene toda esta angustia de pensar que esta hermosa muchacha y describe describe los dos pechitos de ella se mueven de arriba para abajo sin parar como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar para su destrucción es el atractivo de la muchacha su belleza y el hecho de que ha perdido la vaca pues la condena a seguir una suerte comparable a la de sus hermanas mayores la cuesta de las comadres publicada en 1948 es otra historia impresionante impresionante porque nos habla de estos dos hermanos que son los caciques Odilon y Remigio Torrico y pues son asesinos y bandidos y tienen a este a este amigo a uno de los hermanos lo matan y entonces este Remigio el hermano que sobrevive lo culpa a él este de la muerte de Odilon y utiliza como prueba el hecho de que se compró con un dinero pero este dinero lo había obtenido el protagonista del cuento vendiendo a una cabra y entonces se acerca a Remigio y tiene una larga aguja con la que se cose los costales y la descripción en cómo mata al al hermano cómo le entierra esta gran aguja y cómo se le sale la vida es verdaderamente escalofriante una violencia una violencia de una cosa verdaderamente intensa finalmente logra casarse con la bella Clara Aparicio una mujer que es no solamente muy bella sino también muy leal muy magnífica madre una mujer que pues que ha tenido mucho que ver con su carrera y con y con su éxito y aquí vemos fotografías que hace Rulfo de su bella esposa y de su luna de miel cuentan estos trompos ahí y durante la primera etapa de la vida de Rulfo es importante destacar su labor como alpinista él pues va a los a los volcanes a los picos y es tan tan bueno como alpinista que incluso le toca a Juan Rulfo participar en algunas labores de rescate cuando se cae el avión en el que viajaba Blanquestela Pavón Salvador Toscano él le toca participar en el rescate pero además el alpinismo pues le permite hacer retratos maravillosos y también pues conocer íntimamente el país entre los viajes constantes por todo el país los retratos los viajes pero la la obra de Rulfo es tan dramática que realmente muy pocas veces se le ha hecho justicia en el cine y lo digo o sea Talpa es un perfecto ejemplo el hecho de que muchos de los ha habido varios intentos de filmar Talpa y fracasan pero no por porque no haya dinero para producirlo o porque el cuento demande visiones extraordinarias o no lo que pasa es que falta valor o sea cuál es la historia de Talpa es terrible la historia de Talpa es la historia de una mujer que está casada con este hombre que tiene una infección en la piel terrible lleno de abscesos que tienen pus que suelen mal terrible y entonces viene el hermano de el marido y se enamora de la mujer y tiene todo es el adulterio pero el adulterio en las peores condiciones porque está enfermo el hermano y es que está fornicando con la mujer y luego deciden matarlo y cómo lo van a matar lo van a llevar en una procesión de la que ellos están plenamente conscientes de que no va a sobrevivir lo llevan a que vaya a la virgen de Talpa entonces ahí van en la procesión y todo a lo largo de la procesión van estos así con el nombre de Dios para que y están fornicando en la noche describe por ejemplo las escenas de sexo en donde está en la tierra todavía caliente por el sol y el cuerpo ardiente de la mujer y el hermano fornicando con ella allí mientras el otro hermano se está muriendo y insisten en llevarlo y en que no se detenga para que se muera o sea toda esta idea ¿no? de que el pueblo es siempre bueno no es cierto eso el pueblo es igual que cualquier otro ser humano y no porque una gente sea pobre la hace ser buena ¿no? esa maldad de la gente la maldad y la traición y la la lujuria de disfrutar hacer el amor a la mujer de tu hermano agónico ahí pegadito y de matarlo supuestamente llevándolo a que vea a la virgen imagínense y luego llegan a a Talpa y y lo y lo hacen que vaya ante la virgen y que se postre y que baile y se muere ahí el hermano y lo entierran con las manos en la tierra pero luego una vez que lo han que lo han matado en nombre de Dios en nombre de la procesión o sea toda esta entonces se les acaba la relación y la mujer que en vida fue adúltera ahora se vuelve una buena viuda y ya no ya no ya no fornica con el con el cuñazo esa es la historia aquí les voy a mostrar revolución se va a dar cuenta para la ¡Adiós! 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 Los amasiatos son así, y las traiciones también, y los crímenes también. Es decir, no hay esa cáscara aparente que se da en Europa o en Norteamérica. Y Rulfo toca esas fibras, y sus obras se vuelven clásicos instantáneos. Se imaginen si ustedes, al año de haber escrito o publicado Talpa, pues la obra es tan importante que Blas Galindo compone toda una pieza sinfónica que se estrena el 31 de marzo de 1951, o sea, toda una obra sinfónica dedicada a Talpa. En 1950 se publica El Llano en Llamas. No hay, no hay ninguna síntesis mejor de la revolución que ya no hay. Y lo que es muy interesante también es que Rulfo no se queda en lo personal. O sea, Rulfo había sufrido mucho por la revolución, pero su visión no es una visión partidista. Él nos habla de, pues, de los revolucionarios y de esta guerra terrible, llena de crímenes, de abuso, de violaciones. Nos cuenta de estos revolucionarios que se roban a las muchachas, así, abiertamente. Y el caso específico de un villista que se roba a esta muchacha que le da mucha guerra y que lo araña y todo, y la deja embarazada, y luego, pues, conoce al hijito. Pero también nos habla de todo este llano incendiado, en llamas. O cuentos como, diles que no me maten. Y todos estos relatos suenan tan verdaderos. Yo recuerdo, o sea, en mi propia familia, casos de personas que, como este caso de un hombre que mata a otro y se pasa toda la vida prófugo. Toda la vida preocupado de que lo vayan a arrestar, de que lo vayan a agarrar, se tiene que esconder. Finalmente lo arrestan. Y es patético este hombre que le pide al hijo que vaya con el coronel y que le diga, diles, diles que no me maten. Pero resulta que el coronel, pues, es el hijo de una persona que asesinó a este hombre. Es un relato muy parecido a la misma vida de Rulf. O sea, describe exactamente el caso, un caso similar al del padre. O sea, un hombre que le pide a este hacendado que deje que su ganado paste en su rancho. Y este le dice, no. Y la próxima vez que me metas una vaca, te la voy a matar. Entonces el otro, no importa, deja que entre la vaca, se la mata, y este va y lo mata. Ese es el caso del padre de Rulf. Y nos muestra todo el fusilamiento de este hombre. Y lo importante es el hecho de que en un principio la escritura de Rulfo se va dando de una manera natural. Él va haciendo estos cuentos, ingresa al centro de escritores, consigue una beca, logra publicar este primer libro de cuentos, El Llano en Llamas. En donde tantas obras, o sea, son cuentos breves, pero al hablar de ellas, pareciera que estamos hablando de una obra mucho más vasta. Como esta, ¿no? No oyes ladrar a los perros, que es la historia de un hombre que va a rescatar al hijo y lo trae en hombros. Y no se puede detener porque si se para, no va a volver a lograr a alguien en el camino que le vuelva a subir al hijo. Entonces, no puede oír porque con las piernas le tapa los oídos y no puede ver. Entonces, está tratando de llegar y le pregunta si no oyes ladrar los perros. Ahora, la relación entre el padre y el hijo no es buena. Hay toda una serie de contradicciones. Él le dice que la única razón por la cual él hace este es por su madre. Veamos, este... Tú vivirás, hijo mío, porque un padre sin su hijo no es nada. Tú y yo juntos, tú y yo juntos somos un solo hombre. ¿Verdad que sí, Ignacio? No me ahogues, hijo. No me aprietes tanto que no puedo respirar. No me ahogues, hijo mío. Ignacio. ¡Ignacio! Pero de todos estos relatos extraordinarios, podríamos hablar del día del derrumbe, de la herencia de Matilde Arcángel, de Anacleto Morones. Pero quizá el cuento fundamental es Lubina. Y digo fundamental porque es una descripción que ocurre en un lugar completamente desolado. Entonces llega un extraño y habla con algún lugareño, al menos eso es lo que parece el cuento. Y les dice, bueno, ¿por qué no se van? Y entonces dicen, no, porque si nos vamos, vamos a dejar a... ¿Quién va a cuidar a nuestros muertos? Y así, o sea, la idea de que los muertos también están vivos y uno no puede abandonarlos, es una idea central para el desarrollo de Pedro Para. Y tengo un verdadero manjar para usted. No podemos oírla completa porque es muy larga, pero les quiero poner al que sea unos cuantos minutos de la lectura que hace el mismo Rulfo de su cuento Lubina. Esto está grabado por la UNAM. Yo creo que pueden conseguir la versión completa. Pero quiero compartir con ustedes, al mismo Rulfo, van a oír a ustedes, al gran Juan Rulfo, leer esta obra maestra, Lubina. Lubina. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado esa piedra gris con que se hace la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes que llega a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada, se desgaja por todos lados en barrancas ondas de un fondo que se pierde tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento entre molina como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al espeñadero de los montes. Solo a veces ahí donde hay un poco de sombra escondido entre las piedras florece el chicalote con sus amapolas blancas, pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Ya mirará usted ese viento que sopla sobre luvina, es pardo, dicen que porque arrastra arena de volcán, pero lo cierto es que es un aire negro, ya lo verá usted. No es realmente extraordinario. y hay una parte en luvina en donde dice un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar. Dice diles que el gobierno nos ayudará y le preguntan ¿tú conoces al gobierno? Les dije que sí. También nosotros lo conocemos. da la casualidad de lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno. Entonces con con esta este desarrollo narrativo que él logra en luvina en donde además de la de la descripción absoluta de la realidad mexicana incorpora toda esta otra dimensión espiritual de los muertos, de los santasmas, de los que se han ido. ese sería digamos el parteaguas sobre el que construiría su única novela Pedro Paran y que se publicaría el primero de marzo de 1955 la vida no ocurre de manera lineal. Estamos tan acostumbrados a ver estos relatos cinematográficos o literarios en donde nos presentan un desarrollo lineal, pero si nosotros observamos nuestra propia vida encontraremos cómo los eventos se presentan a veces de manera desordenada o sea una persona tiene varias cosas ocurriendo se mezcla a veces la realidad de un día con un sueño con una vivencia con un recuerdo y esto es precisamente lo que logra Pedro Paran hay toda esta mezcla de tiempos o sea llega Juan Preciado a Comala buscando a su padre pero su padre ya muerto poco a poco nos vamos dando cuenta de que pues todos los los personajes están muertos y nos vamos enterando de manera fragmentaria de las cosas hay un momento en que el protagonista conoce a esta mujer y le dice yo casi fui tu madre y dice ¿cómo? le dice sí tu madre se casó con Pedro Páramo pero pues tenía su regla el día de la noche de bodas y me dijo ándale ve tú por favor no se va a dar cuenta al fin está tomadísimo tú reempláceme en la noche de bodas y entonces va esta mujer pero Pedro Páramo está tan borracho que no que no la toca y entonces le dice yo pude haber sido tu madre nos vamos enterando de todos estos relatos y lo que va emergiendo es la figura de Pedro Páramo como pues un cacique sea un hombre que le toca o sea que le toca heredar una hacienda en ruinas endeudada y entonces este hombre pues lo primero que hace es que le dice al al encargado de la hacienda a ver a quién le debemos no pues a este a este a quién le debemos más no pues a la semana hasta pues arregla mi boda inmediatamente con la que es la madre de Juan Precián doloritas pero vemos poco a poco después va matando a las gentes luego sucede la 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 revolución y pues copta a los revolucionarios y los patrocina y le da dinero a uno o sea poco a poco se va lo que va emergiendo es la realidad del de la manera en que se ejerce el poder en México brutal o sea sin concesiones pues y luego pues este hombre que tiene pues hijos con todos el clásico el cacique clásico no hagan de cuenta que estamos hablando de lo que sigue ocurriendo en México y entonces todo este este relato y el el hijo el único hijo al que reconoce es otro que no tiene madre que 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 muere en en un accidente pero todos los relatos se van de alguna forma entrecruzando y veamos con ese nunca hay nada cuando descansarás que pasa señorita es el colorado que galopa por el camino de la media luna entonces alguien llega de allí no solamente el caballo de Miguel que va y viene buscándolo por todas partes no oigo ningún ruido de ningún caballo quien es Miguel otro hijo de Pedro páramo otro todos son hijos de Pedro páramo pero él solo reconoció al que no tuvo madre ahora si ustedes quieren leer Pedro páramo si hacen una primera lectura pues a lo mejor no entienden nada porque hay que hacer hay que leerlo por lo menos tres veces pero lo leen una vez y luego lo vuelven a leer y luego lo vuelven a leer y lo que lo que les espera si ustedes realmente leen Pedro páramo lo llegan a entender y llegan a construir esta historia ¿no? de este cacique de su relación fallida con la mujer esta que ama y que ahora está loca y que tiene toda una relación incestuosa pero es decir la historia es fascinante pero ustedes la tienen que descubrir esa es la gran diferencia que no se la dan digerida les presentan esta novela que está viva y que ustedes tienen que ir absorbiendo y ir entendiendo como entenderían la vida pero cuando logran hacer eso pues es mucho más que si leyeran cualquier libro el personaje de Susana San Juan indescribiblemente bello y la muerte final de de Pedro páramo ahora fíjense en literatura pues hay mucha controversia sobre quién influye a quién quién es el responsable de qué ¿no? pero en el caso de la literatura latinoamericana no hay duda alguna y se los digo porque esto está reconocido por el mismo Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez estaba viviendo en en México quería escribir la obra que detona todo el boom literario latinoamericano cien años de soledad y no sabía cómo proceder la tenía atorada hasta que alguien le da la obra de Rulfo y le dice tenga para que aprenda entonces Rulfo la lectura de Rulfo sobre todo Pedro Páramo la lee obsesivamente García Márquez y allí entiende cómo contar cien años de soledad entonces de esta obra se desprende toda la revolución de la literatura latinoamericana sin Rulfo no tendríamos el boom latinoamericano de literatura es importantísimo cambia cambia la literatura no solamente de México de América Latina y del mundo y esto es no es una hipótesis no es algo que sea ocurrencia mía es algo dicho por el mismo García Márquez o sea si nosotros vemos cómo empieza cien años de soledad y encontramos el eco exacto en Pedro Páramo ahora bueno a pesar de de ser una obra tan tan importante como el llano en llamas Pedro Páramo pues Juan Rulfo sigue teniendo que trabajar para vivir y en 1954 entra a la comisión Papaluapan que es uno de sus trabajos más satisfactores le toca recorrer mucho la zona hace algunas fotografías maravillosas como estas que les estoy mostrando se familiariza sobre todo con la identidad campesina hace también trabajos en donde recrea otras artes como la como la danza y como la música le toca también hacer trabajos fotográficos diversos a mí me gusta mucho esta serie de fotografías en donde nos muestra los cerrocarriles nos muestra también la pobreza está muy vinculado como dije al principio con el cino le toca pues trabajar trabajar en películas como como la escondida donde hace la foto fija y en otras películas ya le toca una participación orgánica como la fórmula secreta que es una de las películas experimentales más interesantes de México de 1964 hace un guión para la película El gallo de oro el guión se ha publicado y se ha intentado pues presentarlo como como un libro de hecho hace poco uno podía comprar un paquete que tenía el llano en llamas Pedro Páramo y el gallo de oro es un magnífico guión pero está pensado como guión no como obra literaria y se ha hecho dos veces en película una con Ignacio López Tarso y Lucha Villa y después se hizo una segunda de Arturo Ripstein voy a mostrarles una escena de esta primera versión se le agradece la confianza que puso usted en mi gallito señor ¿cuánto quieres por tu gallo? me voy de ti para siempre hay un beso en tu frente pues no sé señora no está para mercarse pero sí quería agradecerle la suerte que nos trajo con su canta le doy quinientos pesos por ese galo mira que tu famoso gallito se escabechó al pino bullique de Lorenz pero así todo lo perdonamos pero si usted le acotó a mi gallo ay Herod uno más que se te fue no seas inocente gallero que no sabes nada de matutería en los gallos todo está permitido no es verso pero es verdad otra más decía yo te doy los mil pesos y además dos gallos como el tuyo gracias por el pozón y los centavos pero no me gusta el trato señor otra más gallero véndelo ahora que todavía resuella y déjate llevar de la manita que el que nace pamaceta no pasa del corredor después la segunda versión es de Arturo Ripstein se llama El imperio de la fortuna se hace una ambiciosa producción de Pedro Páram también con López Tarso pero el rol de Pedro Páram se le da a John Gavin que no sostiene la película quizá de las películas que se han hecho basadas en la obra de Rulfo la que más me satisface es una película de Alberto Isaac llamada El rincón de las vírgenes con Alfonso Arau y Emilio y Emilio el indio Fernández realmente excelente excelente también les recomiendo Los confines de Mitl Valdés y más recientemente El purgatorio ahora después de de esta producción extraordinaria tanto de cuentos de guiones de fotografía Rulfo entra en en un periodo de silencio tiene pues encuentros extraordinarios con Carlos Fuentes con García Márquez con Julio Cortázar con Borges con Onetti con Gunter Grass incluso un momento en donde hay una lectura conjunta de estos dos maestros y le toca en mil novecientos sesenta y cinco asumir el puesto de subdirector de publicaciones del Instituto Nacional Indigenista y hay que decir que la labor de Rulfo en el INE es muy importante o sea él participa en la edición de setenta volúmenes setenta se documenta y estudia todos los grupos indígenas de México aquí vemos algunos de los muchos libros que produce sobre los lacandones los mixtecos los otomí los tlapanecos los tarahumaras los mazatecos y recibe una enorme cantidad de premios sus discursos son siempre lacónicos algunos verdaderamente dramáticos por ejemplo vean este de mil novecientos setenta cuando recibe el premio nacional de literatura diría por ahora no recuerdo quien dijo que el hombre era una pura nada no algo ni cualquier cosa sino una pura nada y yo me siento así en este instante quizá porque conociendo lo flaco de mis limitaciones jamás elaboré un espíritu de confianza jamás creí en el respeto propio cuando se viene su su aniversario se hace por primera vez en treinta años toda una gran exposición de sus fotografías en bellas artes pero entonces hay una una conferencia de prensa y le preguntan que explique por qué o sea cómo es posible que pues en en México no haya habido golpes militares como en Chile y en Argentina y entonces el grupo dice no pues eso es gracias a la corrupción cómo le decís en México empezando por Álvaro Obregón que decía que ningún general resiste un cañonazo de cincuenta mil pesos ahora pues no sé que son muchos más pero imagínense o sea pues es absolutamente cierto es conocido o sea la la corrupción es el gran aglutinador pues aquí ¿no? a los militares pues le entran a la corrupción y así están muy pasivos pero bueno esto genera tal escándalo que López Portillo organiza toda una sesión de desagravio al ejército imagínense usted por decir algo que es absolutamente cierto la muerte de de Rulfo ocurre o sea el 19 de de septiembre de 1985 pues estos violentísimos terremotos sacuden a la a la ciudad de México impera la incomunicación y y el caos uno de los hijos de de Rulfo Juan Carlos acude en bicicleta a recoger los exámenes médicos que confirman el padecimiento de su padre cáncer pulmonar en los últimos meses pues hay altibajos anímicos él sigue leyendo hasta el final y llegaría 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 el momento de la muerte Rulfo había dicho el 2 de noviembre de 1983 lo que quiero es alejarme más de la muerte olvidar la muerte ya he hablado ya demasiado de ella y en mis libros todos los personajes están muertos quiero ver la vida una vida tranquila una vida calmada un lugar donde se oiga el canto de los pájaros donde se vean las tunas se vea el cielo azul donde se oiga el sonido de las abejas donde se oiga el viento rozando las espigas de la tierra pero no la muerte ya no quiero hablar más de la muerte y Rulfo a pesar de que ya no está con nosotros sigue vivo en sus libros muchas gracias amigos que